y ya está este te decía que a mí me llama la atención claro que tú te llamas Jo, y yo sé que tienes un montón de hermanos y eso me ha hecho pensar que me imagino que es algo que me pasó a mí parecido debes venir de una familia religiosa y me llama la atención ¿qué rol tú consideras de alguna forma que eso ha jugado en tu en que tú hayas terminado siendo comediante, ¿lo vinculas de alguna forma? más bien creo que ha sido un gran conflicto creo que es bien difícil como mantener una religión y ser comediante siento que no sé si me equivoco pero la mayoría de comediantes que conozco tienen una tendencia más a ser ateos, agnósticos sí pues no hay una naturaleza hay una naturaleza escéptica y cuestionadora yo supongo en este arte que es medio difícil que te quedes conforme con esas ideas ¿no? sí, creo que le rehuimos a la autoridad como a lo a lo fijo a las reglas como todo lo que sea de algún modo obedecer a alguien y seguir ciertos parámetros sociales el comediante creo que se pelea con eso y no le gusta ni jefes ni dioses sí, es cierto y yo creo que también un poco como pero el hecho de crecer en eso porque suele ser como lo establecido o sea, suele ser el status quo no es tan normal por lo menos yo conozco algunas personas pero no es tan común por lo menos en mi entorno crecer en familias que no sean religiosas por lo menos tal vez no tal vez no muy devotas o practicantes pero sí por lo menos creyentes o que se afilian a yo fui a un colegio religioso por ejemplo también y yo creo que eso me condicionó un montón ahora habría que ver si es que creces libre de todo eso tu cuestionamiento te lleve como a buscarlo también me imagino que podría pasar creces todo agnóstico y terminas siendo un comediante religioso claro sí, sí creo que creo que igual yo estoy obviamente a favor de la religión separarla del Estado el Estado laico que supuestamente es Perú pero nada que ver es más en la última en la última negociación que tuvo Vizcarra con las clínicas privadas del mediador estaba Monseñor no sé qué sí, de nuevo el papel de la iglesia juega un rol muy político acá en Perú sí es que también es que ha reemplazado lo que pasa es que también bueno eso siempre nos lleva a todos estos problemas que tenemos como país porque yo también estoy totalmente en contra de que la iglesia intervenga en cualquier cosa del Estado pero luego claro hay lugares en el Perú donde si la iglesia no pone un colegio no hay colegio ¿no? y digamos que y digamos que el rol de la iglesia en sí o sea de la capilla ¿no? y del cura en algunos lugares se hace fundamental porque es el único espacio como de organización social que tienen algunas veces las personas ¿no? obviamente el Estado tendría que llegar y reemplazar eso ¿no? pero es un poco difícil pegarle a la iglesia cuando ocupa o sea es el lugar ¿no? ya después que no esté repartiendo este su ideología es otra cosa ¿no? pero claro claro sí supliendo subsuple como tú dices en la tarea del Estado ¿no? que tiene que estar ahí entonces se comienza a disfrutar porque la gente digamos en este pueblo donde no viene ninguna ayuda y solamente aparece el padrecito con una iglesia y nos ayuda obvio entonces comienzo a también lo ponen un poco de he visto que lo ponen como de también de juez moral ¿no? entonces la ley la ley comienza a meterse dentro de los valores judio-cristianos entonces ahí hay como una mezclonanza sí pues es loco porque al mismo tiempo es lo que ha permitido yo creo no solamente que la iglesia católica permanezca como una de las iglesias más populares en el tiempo y no termine diluyéndose ha sido justo su flexibilidad ¿no? la otra vez un amigo me decía su flexibilidad entre comillas ¿no? un amigo justo me decía el otro día porque no sé si viste pero el otro día salió una nota del pentágono que habían reconocido que tenían unas tecnologías ¿viste? ¿no? que le llamaban no hechas en la tierra ¿no? que es como una especie de admisión de vida extraterrestre tangencial ¿no? y mi pata me decía este brother ya fueron las religiones ya ves y yo no huevón vas a ver cómo se adaptan al toque a esto o sea al final terminas teniendo nuevas religiones o sea porque antes era como también el catolicismo te decía este ese debe ser Carlitos Palma que pasa con su moto me ha dicho que me ha amenazado que va a pasar con su moto cuando yo grabe este o sea ya ya hay religión o sea la religión católica por ejemplo antes te decía ¿no? no puedes tirar antes de casarte y después ya pero en verdad sí puedes ya pero no digas nada porque todos los católicos practicantes lo hacen claro y después es como está prohibido el horóscopo pero ya lee no más no pasa nada normal o no te puede divorciar pero y como que lo van lo van cediendo ¿no? y pasará lo mismo lo raro es que si fuera por esa tendencia por ejemplo la iglesia que ha tenido más crecimiento ahora es la iglesia evangélica ¿no? es la que ha tenido más crecimiento en ese tiempo y no soy muy seguro pero creo que tiene incluso más exigencias digamos morales que el catolicismo e igual consigue más adeptos sí pero yo creo que eso responde a otras cosas porque un poco como lo que decíamos de la ausencia del Estado también también es como que si tú ves en el Perú que no hay muchos espacios de de comunión social ¿no? estas iglesias en un montón de lugares ocupan esos esos espacios ¿no? y no solo eso sino que mira cuando lo comparas con el Islam yo creo que una de las cosas que ha hecho por ejemplo que la iglesia católica se mantenga y tenga tanto poder es que tiene este rol político ¿no? porque si lo comparas por ejemplo con el Islam el Islam tiene una mezcla de política con religión ¿no? porque como no tiene una jerarquía eclesiástica lo que tiene son pequeños líderes es un poco parecido a lo que pasa con los pastores evangélicos ¿no? entonces el que más sabe de tu barrio que también es musulmán ese hueón es el líder al mismo tiempo religioso y social ¿no? y termina siendo político por eso les cuesta tanto separar a ellos a la iglesia del estado y terminan mezclando todo eso ¿no? yo siento que las iglesias evangélicas en el Perú están tratando de ir hacia eso o en todo caso recorriendo un camino natural que los lleva hacia eso y es un tema de de darle a las personas espacios donde estar ¿no? o sea porque las otras iglesias si bien exigían menos no te dan como un no te dan como un un marco que te un espacio que te abrace que te reciba o sea cuando tú vas a una iglesia católica o sea poniéndome en lugar de los quienes se han ido afiliando porque muchos de ellos han dejado las iglesias católicas para ir a la iglesia evangélica ¿no? para ellos la iglesia católica es este espacio ajeno en cambio la iglesia evangélica tiene ese rollo de que te acogen son cercanos a ti tienen actividades constantemente no hay tanto juicio bailan ¿no? ¿no he visto que siempre los evangélicos te dicen no es este no, no es iglesia no es iglesia no, esto lo mío no es iglesia y es como ¿cómo no es iglesia? es la misma huevada no, no es diferente es una cosa fresca divertida es la misma huevada claro pero no hay esa distancia del cura arriba que oh que está como de alguna manera haciendo un show ¿no? yo me imagino que pero por ejemplo hablaba con mi tío Choy tuve una entrevista con mi tío Choy estábamos conversando y me soltó una pepa me dijo que de todos los testimonios que él ha visto ha leído y ha comprobado de gente que ha tenido como encuentros cercanos ¿no? con vida en otro planeta dice que todos los extraterrestres siempre tienen una deidad todos creen en un dios no se dice el mismo el mismo de nosotros etcétera tal vez tengan otro concepto más abierto de dios pero todos los extraterrestres tienen un dios es interesante interesante ¿no? sí o sea yo lo vinculo la otra vez estaba pensando en eso porque también estaba viendo a su madre hoy día están pasando todas las motos por acá este estaba estaba viendo un video sobre un pata mío me estaba enseñando un video sobre los Anunnakis los reptilianos un pata un pata que hablaba sobre todas estas especies extraterrestres me da mucha risa no solamente porque eran este porque hablan como puta con una seguridad ¿no? estos en tal en tal momento hicieron esto y lo otro sino que no te das cuenta que existe mucha proyección de lo humano en ese discurso ¿no? y así como se dice muchas veces que claro no es que dios hizo al hombre a su imagen y semejanza sino que el hombre hizo a dios a su imagen y semejanza pasa un poco lo mismo con estos extraterrestres pues o sea tienen deidades el otro día en ese de los Anunnakis y todo eso que estaba viendo un pata termina diciendo y existe otra una raza que son tales ya ni me acuerdo el nombre pero son los que más saben los que dominan todo los que controlan todo son los más avanzados tecnológicamente y son blancos altos y rubios así es como o sea es este racismo y superioridad blanca pero ya es el espacio claro o sea el racismo marciano exacto esto es un poco como ya pues claramente ahí la gente que proyecta esto también es como cuando crean a los vampiros para las ficciones has visto a los vampiros en las pelis siempre son como unos aristócratas y los zombies son al contrario como el pueblo que viene a arrasar todo sin forma nosotros proyectamos eso si claro de todas maneras es que tenemos una visión humana de las cosas entonces siento que lo que vemos siempre es un reflejo de nosotros vemos la humanidad que se refleja en las cosas en los objetos en el mundo o sea toda la forma que entendemos lo que nos rodea siempre está cargado de nuestra visión humana por eso creo que si hubiera si los extraterrestres tienen su Dios de todas maneras tienen un concepto muy distinto de que es Dios y como como gobiernan nuestras vidas y eso no sé si pensarán que afecta a sus vidas yo no creo tú y has mantenido cierto grado de creencia o sea todavía eres creyente no yo era muy muy católico como creía todo 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 Adán y Eva todo la muchísima Trinidad Adán y Eva Adán y Eva fue lo primero que dudé obviamente Adán y Eva es un poco como claro cuando comencé a estudiar descubrí al Astrolopithecus ahí fue que dije mmm y donde cuadra donde aparece esto este de ahí a mi me encantan los dinosaurios y es es muy muy interesante como como nuestro cerebro porque yo creía firmemente en la creación Adán y Eva todo este rollo pero a la par veía mis documentales de dinosaurio de la evolución del hombre y yo tenía esas dos creencias paralelas y ahora claro ahora ya lo veo digo no esto no tiene pies ni cabeza ¿no? sí pues hay un momento donde lo tienes que contrastar ¿no? empiezas a decir eso ¿no? sí me hace gracia porque claro a mí también pasaba con Adán y Eva ¿no? porque hay un momento en que dices pero ya pero si Adán y Eva es verdad y el incesto es pecado ¿cómo? ¿de qué estamos hablando? ah bueno pero el incesto el incesto existe sin Adán y Eva igual o sea en un momento tuvimos que claro y duró años pero no había juicio pues claro no había juicio o sea justo justo escribí un chiste sobre eso que era el momento en que en que dos dos este ancestros se conversan y dicen oye creo que ya creo que ya se ve mal que te estés tirando a tu sobrina ¿no? como ya ya hay suficientemente ya hay suficiente gente como claro ya está ya rarocha a partir de la prima segunda nomás ya prima segunda claro que ese es un poco como ha quedado la ley ¿no? claro no pero como no funcionaba apareció todo también el otro lado de la ciencia que te dice oye ten cuidado porque tu hijo puede salir sin pulgar ¿no? claro porque te puede salir mal o sea ya la gente como se aguantó oye o sea te imaginas que fácil en un comienzo hayamos sido o sea creados ponle si es que hubiera sido así como seres humanos ya evolucionados como somos ahora y a punta de incesto retrocedimos hasta cromañón para volver a evolucionar bueno hay muchas teorías que dicen que que este planeta ya estaba habitado ¿no? sí pues ¿no? ya estaba habitado que nosotros somos como la segunda después la segunda camada ¿no? la segunda venida puede ser ¿no? sí sí puede ser puede ser incluso varias veces ¿no? por ese por ese rollo de la expansión y contracción constante del universo porque si yo justo me acuerdo una vez leía no me acuerdo quién lo planteaba ya pero lo leí o lo oí en algún lugar que decía ah creo que Neil deGrasse el astrólogo astrónomo perdón él decía este que es bien loco cuando miras miras el cielo y las estrellas y te das cuenta que cada vez se están alejando y que hay un momento en donde ya nada se va a ver ¿no? y todo eso todo se va a separar y ni siquiera tú puedes como existir ¿no? o sea el mismo acto de pensar sería tan generaría tanta combustión que todo podría explotar o sea ya con todos los componentes sí separados y pero te hace pensar cuántas veces entonces eso ha ocurrido ¿no? cuántas veces hemos mirado el cielo hasta que ya no hasta que ya no está ¿no? y igual también siempre ajustándolo a nuestras medidas como humanos que tienen que ver con el tiempo ¿no? en este video de los Anunnakis también decían estos tipos son muy altos miden como 3 metros y es como ¿y tú cómo sabes que 3 metros es alto en allá? en Anaculandia claro siempre lo adaptamos un poco a lo nuestro ¿no? yo creo que ya más yo eso ya más lo veo a través de universos paralelos y viaje interdimensional pero desde una perspectiva científica ¿no? no tanto mágica ¿no? porque pues hay tantos planetas en el universo que sí obviamente yo tampoco creo que seamos los únicos pero también pienso que o sea de repente no vamos a encontrar en el planeta del costado o sea o en la galaxia del costado ¿me entiendes? no es como que ya vas a salir y a la primera y es como ya acá están ya los encontré a los marcianos claro obvio hay una creo que se llama la paradoja de Fermín no la conozco que es la que que habla sobre sobre por qué si hay tantos universos y se ha demostrado que hay muchísimos planetas que pudieran tener las mismas condiciones que nosotros a pesar de eso no vemos vida extraterrestre ¿no? ¿dónde están? esa es la paradoja de Fermín ¿no? habiendo tantas posibilidades ¿por qué no se ha dado? claro y el tío Choi lo que me dijo fue lo que pasa es que ya están con nosotros esa es su respuesta que ya están con nosotros creo que están caletas porque aparte de eso hay un montón de paradojas hay un montón de teorías ¿no? una que estamos lejísimos de toda la vida digamos que vivimos en estamos en en el puno de la galaxia y en Lima están todas las galaxias ¿no? ahí claro con comercio libre están como compartiendo tecnologías nosotros estamos puta afuera es una galaxia marginal si, si, si estamos en friajes el gobierno no se escucha claro otra es que no vienen acá nunca vienen claro que en medio hay como algo que no les impide cruzar ¿no? para nuestro lugar otro es que no tienen interés de vernos porque en verdad no tienen nada que aprender de nosotros es como nosotros mira por ejemplo eso creo que también lo aplican en Cosmos que hablan de que el más parecido al ser humano es el gorila ¿no? el gorila tiene como las cosas más parecidas con nosotros e igual no nos podemos comunicar con ellos y nuestro ADN es como 95% parecido una cosa así como recontra parecido y a pesar de eso no puedes comunicarte con un gorila mañana no tienes nada que hablar con un gorila que a lo mismo no ven a nosotros ¿no? no ven como sí pues a mí lo que me hace dudar ¿no? ya partiendo siempre de eso porque mira yo soy yo digo como como Fox Mulder el de bueno me acabo de dar cuenta que que Fox Mulder el de los expedientes secretos X se llame Zorro Mulder y el Mulder nuestro tenga cara de perro ¿no? hay como una cosa divertida pero claro Fox Mulder decía siempre yo quiero creer ¿no? o sea esa era su frase ¿no? y a mí me pasa lo mismo ¿no? yo bravazo que hayan extraterrestres obvio que sí o sea quiero creer que sí espero que sí que sea cierto y todo pero pienso claro pues es muy poco probable que nosotros lleguemos a ver algo así y o sea no solamente nosotros tú y yo sino como especie o sea tal vez hasta nos aniquilamos antes de que ocurra ¿no? o tendremos que ir muy lejos a buscarlo pero ya no sé si si el planeta esté como para como para el momento en el que decidan venir y lo que me hace dudar principalmente es que casi todas las visiones como la que comentas del doctor Choi cuando dice ya está entre nosotros son como un poco jerárquicas o sea y verticales así o sea porque siempre desde esa perspectiva se coloca al extraterrestre como alguien que sabe mucho más que nos controla y que puede incluso habitar entre nosotros es casi como un dios pejón o sea que puede habitar entre nosotros sin que nosotros nos demos cuenta disfrazado bueno pero pero llegó o sea llegó él nos encontró eso le da su prioridad de todas maneras o sea para que él nos encuentre tiene mejor tecnología que nosotros y para que nos encuentre y no nos demos cuenta tiene mucho más tecnología que nosotros si podría ser hay un millón de pero es que hay hay millones de posibilidades pues entonces podría ser imagínate que hasta los pocos avistamientos o sea quien te dice que nosotros no somos la cárcel de esos huevos o que no somos este entiendes como cualquier cosa un depositario de basura podemos hacer un lay show men si exacto como Enric Amorti como un lay show podemos hacer claro Enric Amorti este es el capítulo que hace en el concurso de Canto que aparece una cabeza gigante y hace como una especie de American Idol de todos los planetas y si no Enric Amorti tiene grandes episodios tiene grandes episodios es excelente esa hueva a mi me fascina es muy gracioso como trata con todas estas cosas yo creo que no sé yo o sea yo no yo no creo nada así hasta yo digo como Tomás de Aquino creo que era no que le tiene no Santo Tomás es el el que le mete los dedos en las llagas a Cristo ¿no? así así creo que me pondría yo ¿no? o sea como que ya háblame con la mente muéstrame tus tus dedos largos y tus ojos así estirados y tengo que poder tocar al marciano no sé golpearlo algo como para poder decir ya ok ya ahora sí ya estos son ¿no? porque escucha yo vi un documental que se llamaba Anacknowledge creo que se llama el autor Green que lo que hablaban era de que siempre Estados Unidos se arma como se arma escenarios para que tú tengas un enemigo ¿no? este armado guerras armado además hay teorías que dicen que lo de Pearl Harbor es este montado y toda la vaina para poder soltar la boca atómica y toda la huevada también está lo de las caras gemelas también que fue montado y toda la huevada hay un montón de documentales sobre eso y ahora dicen que y lo que llevó a eso fue hay un terrorista unámonos todos contra el terrorismo ahora lo que va a ser es una amenaza alienígena ¿no? va a ser todo un montaje de que nos invaden los aliens para que otra vez el mundo se agrupe y que ellos puedan generar más presupuesto de defensa eso es gracioso ¿no? porque es como que todas las personas que ahora dicen no los extraterrestres son reales el gobierno nos lo está ocultando cuando aparezcan va a decir es mentira el gobierno lo ha fabricado todo va a ser como la llegada a la luna mañana no no es si no sé yo creo que ahí también hay un deseo profundo de entendernos a través de esa proyección que hay hacia hacia lo extraterrestre ¿no? es un poco lo mismo que lo el otro el otro camino también me parece muy interesante como si no hay o sea no hay no hay más vida nosotros somos los únicos seres vivos en todo el universo esa es otra huevada esa es otra huevada pero de repente no somos los únicos no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido lo que hacemos en este mundo si es que en verdad somos los únicos en el universo o sea estamos perdiendo el tiempo por completo en vez de estar como huevones puta con países fronteras guerras huevadas puta deberíamos juntarnos y ir al espacio como bueno o sea eso está empezando a pasar lo que pasa es que como o sea porque si tú te fijas ponte la estación espacial es construida por varios países ¿no? y la habitan astronautas de diferentes lugares y lo que pasa es que somos unas bacterias neuróticas pero bueno entonces no lo hasta que lleguemos mira de repente no somos los únicos pero de repente somos los primeros y y lo que puede pasar es que claro vamos a salir y todo pero falta pues un montón de tiempo y ese unirnos y juntar fuerzas y salir puede ser pues esto que está pasando ahora o sea a través de una economía capitalista eventualmente hemos llegado a ciertos niveles de desarrollo que tienes al loco de Elon Musk construyendo estos cohetes y queriendo ir a Marte y ahí está Pejón ¿no? porque porque nunca vamos a estar de acuerdo es todo como como que ah este es el consejo de los humanos conversemos vamos a viajar al espacio no Pejón porque va a haber va a haber siempre como otras intenciones ¿no? o sea esa unión podría ser relativa me da risa debería ser post pandemia ¿no? como sí sí con toda la lección así brava quedan 300 personas caballeros nomás como ya quedan dos de Perú quedan tres de Brasil ah huevón vengan claro sí que además es este es como que nos serviría un poco mira yo yo a veces cuando converso con migrantes venezolanos les digo que a mí me hace gracia y les digo miren yo sé que ustedes tienen que sufrir mucha xenofobia en el Perú y eso es terrible ¿no? pero por si acaso que entiendan que nosotros siempre hemos sido bien xenofóbicos o sea en Lima sobre todo bueno mira por ejemplo en Arequipa odian a los de Puno ¿no? en Lima siempre ha habido racismo para todos lados ¿no? y el serrano no lo quieren y si es negro tampoco o sea hemos sido como xenófobos entre nosotros mismos durante un huevo de tiempo y lo que ha pasado con los venezolanos es que de alguna forma le han dado una especie de enemigo común a todos esos xenófobos ¿no? ahora todos depositan su rechazo ahí podría pasar un poco lo mismo con los extraterrestres ¿no? como que como decías tú vengan y los mechamos todos juntos pero hay esta película La Buenaza que es la de Distrito ¿cómo se llama? Distrito sí Distrito 9 9 Distrito 9 ¿no? Ajá Buenaza Bueno y esa película además es sudafricana ¿no? entonces hay como una especie de repetición del apartheid ahí claro claro tienen unos guetos a los extraterrestres sí yo vivía en España cuando esa película se estrenó y era bravazo porque la campaña de intriga fue súper paja los días anteriores los paraderos de autobús tenían divisiones y era este paradero es para humanos y estaban prohibidos los extraterrestres y lo ponían así tachado pero no decían nada solamente los paraderos todos de bus tenían esos pósters ¿me entiendes? como si ya estuviese segregada la ciudad ahí sí, chévere eso está bueno me da risa que estemos hablando de extraterrestres sí, yo creo que la aparte la xenofobia peruana ahorita es la primera oportunidad que tenemos de hacerla porque siempre hemos tenido como porque la xenofobia siempre ha sido interna ¿no? al migrante provinciano ¿no? al migrante que viene de la sierra de la selva pero al extranjero nunca hemos tenido muchos problemas con el extranjero porque siempre el extranjero ha venido a gastar plata acá ¿no? el turismo en cambio ahora viene un extranjero a trabajar a querer formar parte de la digamos de la masa obrera la masa trabajadora de Perú y ahí es cuando comienzan a ver los choques sociales es como una es como una migración que tenemos como es la migración que nos ha traído a alcanzar ciertos niveles de desarrollo ¿no? porque hay un antecedente antiguo de los chinos culíes ¿no? que les llamaban que vinieron a trabajar como esclavos hace mucho tiempo y ellos sí ellos sí por lo que tengo entendido sufrieron también xenofobia y racismo bueno eran otros tiempos y además supongo que ahí la cosa era mucho más heavy ¿no? ahora claro ahora nos ha pasado es gracioso porque nosotros por ejemplo los peruanos migramos mucho ¿no? a Europa a Estados Unidos y ocupamos ese lugar y los mismos discursos ahora se empiezan a aplicar acá ¿no? de la gente no vienen a quitarnos el trabajo o las mujeres vienen a quitarle los maridos a las mujeres y los medios de comunicación son unos pendejos ¿no? como su país como Perú es un país que en verdad está no es un país digamos hecho y derecho ¿no? como no es un país Perú se liberó y estábamos como como en cada uno de sus huevadas ¿no? los criollos los criollos se quedaron los negros los culides y nadie ordenó esa vaina siguió igual hasta ahora sigue la misma estructura como los blancos los criollos arriba en el medio están los marrones y los negros abajo hasta ahora se mantiene esa misma estructura es hasta que no tengamos una identidad colectiva sólida ¿no? que creo que poco a poco con ese tipo de cosas pero no con el con el ultranacionalismo entonces el ultranacionalismo hace que aparezca la xenofobia porque te dicen este es tu país y tienes que defenderlo no te pueden quitar tu trabajo ¿por qué? o sea ¿cómo alguien puede pensar que tiene más derecho sobre una tierra que otra persona solamente porque nació en ella? o sea no hiciste nada para nacer aquí o sea no claro y ni siquiera en ella ¿no? porque cerca de ella porque yo puedo sentir esa sensación de posesión con Puno donde por ejemplo nunca he puesto un pie en mi vida nunca he ido pero es como no pues o sea ¿no? también de alguna manera siento y es porque puedes nomás ¿no? porque hay un discurso que te dice que te pertenece y te la crees claro y te la crees crees que crees que los logros de los peruanos son tuyos también claro o sea a ese nivel llega la vaina de que de verdad crees que Perú llega al mundial y tu vida es mejor ¿no? o sea tu vida crece tú tú también ahí le decía un chiste a la gente que decía puta es la muerte como el fútbol cree eso ¿no? porque para afuera mete un gol y toda la gente puta metimos un gol le metimos un gol le ganamos a Chile y esa gente está en su casa esa gente no está ahí en el partido no está en Rusia pero cuando a Farfán le pasa un problema nadie dice como Farfán tranquilo nosotros pagamos la manutención no te preocupes claro Farfán mete gol metimos gol todo Farfán le saca la vuelta a su esposa y es como que le sacamos la vuelta a la esposa de Farfán ahí sí deberíamos estar todos juntos apoyando a la poquita Jerry Seinfeld tiene un chiste así ¿no? que dice sobre sobre el béisbol dice puta ganamos perdimos ellos ganaron tú estás en tu casa tú estás mirando y además en el Perú pasa una cosa más perversa aún porque cuando como dices cuando Farfán luego hace algo que la gente reprueba no solamente ya no somos todos Farfán si no le sacamos la mierda o sea como huevonazo no estás a la altura que ya no lo llamen a la selección que ¿no? que que entiendo ¿no? porque si depositas mucha expectativa en eso es lógico que la decepción te lleve a tener cierto nivel de rabia ¿no? pero al final a esos chicos cuando son chivolos se les exige una cantidad de cosas y los obligamos a representarnos cuando pues realmente no es así ¿no? y es un poco hasta cruel diría yo no sé lo lo he visto varias veces yo hace unos años a mí me gusta el fútbol y yo unos años antes de que clasifiquemos me amisté con la selección un poco de esa forma decía yo pensaba ya pejuevon o sea esto es lo que tenemos ¿no? entonces ya pejuevon si veo que Farfán se emborracha digo como ya pejuevon clásico de Farfán ya hasta me enternece ¿me entiendes? porque Farfán viene con borrachera pejuevon o sea no es o Cueva porque Farfán es un poco más tranqui pero Cueva por ejemplo ¿no? o sea el Cueva que le hace la guacha y hace un gol espectacular en la Copa América es el mismo que se emborracha pejuevon o sea no viene una cosa separada de la otra ¿no? no es como o sea no puedes tú pedirle como no solamente sé este que juega brillante o sea el tipo quiere está esforzándose para eso ya ya no le puedes además de que es bueno le tienes que pedir que además era disciplinado pero la vaina es que claro pero también Nate te obliga a representar al Perú o sea tú podrías estar en esos hábitos ¿no? podrías meter tus juegas y jugar de puta madre y ganar tu plata en Perú o en otra liga y chévere ¿no? como lo hizo Claudio Pizarro claro y ahí a darlo todo en el Perú y esa yo creo para mí creo que sí exige un compromiso porque ya estás poniéndote un escudo ¿no? estás representando una idea estás representando un ideal a la gente no, sin duda y yo creo que Cueva también cree que lo representa lo que pasa es que hasta ahí no más llega a diferencia de Pizarro que tú has mencionado yo creo que o sea yo creo que Pizarro por ejemplo sí pues también se identifica con eso pero de otra forma ¿no? y es un poco como tú dices yo tengo mi carrera afuera todo y vengo y hago lo que puedo por el Perú los ayudo ayudo al Perú Cueva no Cueva Paolo por ejemplo yo creo que por más que lo hagan bien o mal sí se siente en parte del ideal que están empujando no que lo están jalando ¿no? siento que Pizarro un poco es como que nos tira unas monedas claro, claro, claro sí, yo también siento más garra de parte de Guerrero ¿no? pero igual no sé siento que si ya estás es que ya estás representando a alguien ¿ves no? estás con estás que te compras una responsabilidad puta dejes meterle P disciplina P caballero sí, sí, sí es que el problema es que en países con mejores jugadores si no lo haces viene otro huevón y te quita el puesto pero acá no tenemos esto entonces esa es la gran cagada ¿no? que un medio Cueva es mejor que un montón de otros claro siendo así malo como es ¿no? es porque somos un país que está pues así sin terminar ¿no? ¿hay esa peli Identidad la llegaste a ver? ¿cuál peli? hay una peli que es un documental que se llama Identidad creo que ahora en 28 lo pasamos sí es que tiene que ver con Rusia pero tiene que ver mucho con con esa concepción de identidad colectiva y está y digamos usa como caso de explicación la llegada al mundial ¿no? y habla de la historia de los jugadores de dónde salieron hasta dónde llegaron este lugar en donde se les pone pero también habla o sea no solamente es de fútbol ¿no? sale hablando Borriti sobre el caso de de lavajuez y o sea hay todo un tema de sobre cómo hemos nosotros crecido si es que hay que decirle de alguna forma como sociedad en los últimos años y cómo de alguna manera eso se refleja en lo de en lo de Rusia y lo de y el lugar que tienen estos jugadores ahora ¿no? sale pues este Orejita Flores que venía pues de unos barrios achorados y todo lo que ha conseguido y cómo él mantiene su humildad ¿no? y sale hablando este Ruidías de cómo jugaba en la cancha de tierra es bonito ¿eh? parece un poco melodramático lo que te digo pero es feeling es feeling no, no pero yo creo que va va acorde con lo que pasa es que siento que el fútbol no es el deporte más famoso por las huevas nunca lo he pensado así me gusta como analizar la estructura del fútbol la dramaturgia del espectáculo que tiene el fútbol ¿no? porque ¿qué elementos hacen que el fútbol sea tan popular de todas maneras que es muy fácil de jugarlo pone dos piernas en tu barrio y ya estás y zapatos le dan nomás pateas una bolsa yo de chivolo con mi hermano agarramos periódico y lo metíamos en una bolsa y le hacíamos una bolsa y le metíamos cintescoche y bolsa y periódico y nos hacíamos una pelota y con eso le dábamos en la sala ¿no? entonces puedes jugarlo donde sea otra es que un gol puede cambiar la diferencia ¿no? puedes estar 90 minutos empatado metes un gol y se acabó entonces esa adrenalina también crea la maturgia espectáculo y además siempre te venden la historia del chivolo de barrio que no tenía zapatos cuyo papá lo abandonó que la mamita lo acompañaba todos los días al entrenar y el peruano que le encanta la mamitis que le encanta mañana y que está de acuerdo con la figura paterna no existente y que es pobre y que le gusta romantizar su pobreza le sirve esa historia mañana el chivolo pobre cuya mamá lo llevaba todos los días a jugar y lo lleva y Ebon llega a Europa tú también puedes ser ese huevón tú también no importa que seas pobre tú eres el dueño de tu destino y ahí te borran un culo de variables ¿no? como oportunidades contexto en que se sucede de ahí le da derecho por ejemplo a personajes como las mamás de los futbolistas a que salgan a defender un viejonazo de 40 años pero no jodas ¿qué sale la mamá de Paolo a hablar sobre puta que no se meta con su hijo la mamá de Farfán a hablar de los amoríos de su hijo eso es arroche hermano ¿cuándo has visto a la mamá de Oliver Hank saliendo a defender de una página pero eso sale porque les pagan sale porque les pagan un huevo de plata yo escuché que la mamá que la mamá de Paolo cobraba no sé cuántos miles de dólares por aparecer en un estadio ni siquiera es Paolo o sea la mamá es gracioso mira a mí eso es lo que me gusta del fútbol y hay gente que no es hincha a quienes de alguna manera los he involucrado como en engancharse sobre todo con la selección porque yo veo fútbol pero más que nada veo el de la selección porque cuando era chico veía Cristal que yo era hincha y Cristal hasta que me aburrí y dejé de verlo y bueno pero por las historias porque por eso es que también funciona la lucha libre ¿te acuerdas? que era como una telenovela eterna hasta que después se pegaban en el fútbol pasa lo mismo y no sé si has oído Bill Burr el comediante el colorado él tiene un podcast y la otra vez lo estaba escuchando y ese bono es fanático de los deportes y cubre béisbol americano carreras es fanático y hay un podcast donde él le mete sí pues y hay un hay un hay un podcast donde él cuenta este en qué momento se dio cuenta de que le gusta el fútbol y por qué y lo explica y es un caerrisa porque desde la desde su visión de gringo es bien gracioso escuchar y el hueón dice brother el fútbol es increíble y él se enganchó en el Croacia-Rusia del último mundial porque dice que y mira y eso que ni siquiera fue un gran partido pero él se enganchó con la emoción del partido que creo que terminó en penales y él lo que decía es hueón si tú juegas un mundial y le ganas al otro país lo puedes joder durante años ¿me entiendes? son cuatro años donde lo tienes de hijo o sea y son todos los países o sea no es como acá yo soy hincha de un equipo del otro equipo porque los gringos no tienen mucho eso pues porque a nivel selección no compiten con nadie en nada ¿no? claro y él dice y además nosotros estamos acostumbrados a que nos den puntos todo el tiempo en cambio en el fútbol toda la energía se deposita en un gol entonces tienes una tensión que crece 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 y boom explota y es una energía contenida mucho más grande ¿no? y todo lo anterior es la anticipación a ese momento él lo cuenta me parece bravazo porque es tal cual ¿no? es lo que a mí me engancha también hace poco he empezado a ver algunas mechas de la UFC que yo nunca he sido fan pero he empezado a ver también porque un amigo con el que lo estaba viendo me decía es que este huevón era campeón de esto y se retiró y ahora ha pasado de categoría y entonces empiezas a ver y el pata que buscaba una victoria con desesperación le empiezan a reventar la cara y él empieza a gritar le grita al árbitro no pares no pares la pelea y lo están reventando pero él ruega porque no para en la pelea o sea una vez que ves eso con todo ese contexto ya pues ya el momento toma otra significancia a mí me gusta con los videos me gustan estos videos donde salen el careo donde hacen el careo y siempre hay un malcriado siempre hay un malcriado que lo lapea al otro lo jode está pero frescazo y siempre le sacan su puta madre ese video me encanta ese video siempre que me lo cruzo ahí en la que estoy haciendo chequeando la red siempre paro y lo veo sí 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 me gusta me gusta pero es esas ganas de contar historias y yo me imagino a mí por ejemplo que yo he escrito siempre antes en otros formatos y después eventualmente empecé a escribir en stand-up creo que a ti también te pasa parecido yo he leído cuentos y cosas tuyas que escribías una época durante la cuarentena ¿tú escribías antes de escribir stand-up? no yo empiezo a escribir de niño me acuerdo que en la secundaria cuando odiaba el mundo y el cole lo único que escribía eran poemas escribía poemas escondidas y mi profesor de literatura lo encontró como lo comenzó a revisar como se los mandaba y ya los chequeaba pero lo dejé ahí entré a la universidad y me olvidé de eso y recién comencé a escribir con el stand-up comencé a escribir y escribí stand-up pero igual me quedaba como corto y comencé a hacer impro y en la impro ya escribías historias en el momento y ahí conocí la dramaturgia y llevé mis talleres de dramaturgia y ahí recién comencé a escribir y ahí ya conocí los cuentos y los cuentos son los que más me gustan porque a mí también tienen una estructura muy parecida a un buen chiste porque empiezan y terminan tienen como una esfericidad que le llaman cortaza que cierran como tocan un tema y tocan un tema específico entonces me gustó mucho leí mucha teoría cuentística y aproveché la cuarentena y dije bueno mejoremos y escribí durante 40 días seguidos cuentos sí yo leí algunos de ellos que estaban chéveres me acuerdo que los ponías en facebook y sí es chévere yo también a mí también me encantan los cuentos que es lo más difícil de escribir a la larga pero tienen eso eso que es un poco como el stand-up que hay como una idea que te promete algo al comienzo y después a ver cómo me lo entregas y es bien es bien loco el proceso de edición de los cuentos tengo un libro que me traje el año pasado que ya cuando el mundo sea mundo otra vez te lo puedo prestar para que lo veas porque es un libro de cuentos de Hemingway pero lo paja es que tiene los tiene las versiones anteriores de cada uno de los cuentos o sea está el cuento tiene como tres versiones donde tú ves los tachones las correcciones cómo ha ido cambiando y ese pata era uno de los monstruos de los cuentos es bien interesante de ver evidentemente te ¿cómo se dice? te baja un poquito porque cuando ves el proceso y la chamba que le metía dices como a la mierda si yo pensaba que yo había escrito cuentos escucha pero justo hay un patita que así le montó como piensa que se llama Mauricio Cartún que es un dramaturgo argentino que siempre él dice el escritor es un lector obsceno porque el escritor es un patita que ha estado leyendo y leyendo y en un momento se topa con algo que lee y dice yo podría escribir mejor se puede escribir hay como esa que es lo mismo que le pasa a alguien cuando hace estándar o cualquier arte que está viendo un arte y dice yo podría hacer eso a mí me pasó eso con el stand up Dave Chappelle dice que a él no le gusta ver stand up porque cuando ve gente dice que es como ver a alguien que le está haciendo el amor a su mujer y no lo hace tan bien como él claro él ya le hizo todo pero en otra entrevista él también dice Richard Pryor a la comedia le hizo lo que quiso le hizo todo sí es verdad pero por ejemplo tú recuerdas que comedante viste y dijiste yo lo puedo hacer mejor voy a dedicarme a esto porque ese momento es muy importante como a quien viste que dijiste yo podría hacerlo o sea que para mí fue un poco distinto porque yo veía mucho stand up de chico mucho mucho stand up todavía veo bastante y veía bastante stand up gringo y antes siquiera de pensar en hacer stand up alguna vez yo veía mucho Dave Chappelle y Chris Rock y veía bueno Seinfeld y todos estos clásicos gringos George Carlin y todo eso pero a mí lo que me pasaba es que yo escribía un blog de anécdotas y historias divertidas donde yo de alguna manera decía a mí me parece por ejemplo que la religión es un poco esto esto y terminaba contando sobre mi educación religiosa y un retiro de confirmación que fui que me salí y todo eso lo terminaba estructurando como un texto divertido entonces yo sentía cuando veía stand up más que yo puedo ser lo mejor yo lo que decía es estos textos que yo escribo podrían contarse en el escenario ¿me entiendes? y después cuando me metí a un taller con Luis Melgar fui a un show de Luis Melgar no de él sino una muestra de su taller y vi a amigos hacerlo no comediantes pero sí gente que había participado en el taller que estaba presentándose que yo decía yo de hecho lo puedo hacer mejor que este huevo y ahí me metí y lo hice pero ya aprendí que no necesariamente el tipo de escritura que yo ya ejercitaba era el adecuado para adaptarse al stand up había similitudes pero había grandes diferencias ya aprendí técnica y te das cuenta que hay otro ritmo y otras cosas y bueno ¿tú te acuerdas cuándo te pasó eso? sí, tal cual igual la muestra o sea vi una muestra que daba Ricardo en la Universidad de Lima la vi y le gustó sí me gustó la muestra me gustó en particular un amigo que está ahora conocerlo que es Diego Zúñiga que me gustó mucho su texto y pero sí vi dije maña se hace acá en Perú no sabía que se hacía en Perú dije maña porque hace un par de semanas antes había visto a Chris Rock en Bring Me The Pain ajá entonces vi no sabía que era stand up simplemente vi lo que él hacía pero sí entendí que no eran los cuentachistas que yo tenía en el país era otro tipo de humor claro vi la muestra y claro ahí dije oh yo también quisiera estudiar pero en verdad es porque en mi cerebro dije oh yo también podría hacerlo incluso hasta podría hacerlo mejor de todas maneras Steven King habla de eso y mientras escribo también yo tengo yo tengo ese libro también que es ese es mi libro de cabecera es maldito es maldito increíble ¿no? porque independientemente que te gusten o no los libros de Steven King que tiene pues bueno creo que la otra vez me puse a buscar discutiendo con un amigo hay que ver cuántos tiene creo que son casi 200 y es impresionante pero mira si solamente creo que hay más de 50 adaptaciones de sus libros a cine o televisión o sea imagínate cuántos libros tiene y este y ese pata claro puede ser que no te guste o no pero si alguien sabe cómo escribir es ese huevón o sea el pata es un enfermo ¿no? y cuenta cuenta de ahí que es este que se metía un montón de de vaina y escribía todas las noches mientras le sangraba la nariz ¿no? y era como o sea o sea un tipo realmente entregado a la huevada ¿no? sí ese libro me parece hermoso aparte te te la deja muy clara ¿no? como puta esta huevada chamba o sea olvídate de los mitos que te han contado del talento y la huevada o sea si en verdad quieres ser quieres llegar a ser como yo como 200 libros de puta Egon de cheles de la huevada puta tienes que chambear pues Egon escribe diario o sea escribe diario mil palabras creo no sé tres mil palabras por ahí es una distalidad y eso es lo que me da mucha curiosidad acá durante la pandemia me ha pasado mucho eso porque el género de Sandlap en Perú tiene mucho tiempo pero hay muy poco material sí creo que hay muy pocos comediantes que tienen más de un show escrito por ejemplo Melgar tiene como seis creo porque Melgar tiene una pluma suelta el Tobi por ahí tiene dos tres Ricardo Mendoza también tiene tres cuatro yo tengo cuatro también tú tienes un montón huevón tú has sacado un montón en corto tiempo yo tengo cuatro claro es que yo escribo por año una vez al año ¿no? este a lo Carlin a lo a lo Luis Ikea igual con las distancias con las distancias evidentes ¿no? tampoco hermano este sí a mí me pasa un poco parecido o sea yo recién en diciembre grabé como como un show de como una hora un poquito más que dije ya esto lo jubilo y ahora sí estoy escribiendo este cero pero también me pasa que a veces tengo como 20 minutos y ya quiero depende con los shows también porque a veces digo ya quiero hacer un show entonces medio que paso la voz viene gente y como y como se va a armar un buen ambiente lo grabo y como lo grabo después me da ganas de sacarlo y a veces esta vez sí lo guardé un montón de tiempo o sea esta vez lo grabé en diciembre y lo guardé y lo guardé y mi idea era ir probando nuevo material moverme con ese y ir armando uno nuevo para filmar filmar uno uno de una hora nueva más o menos yo lo quería hacer en octubre así ¿no? ahorita tengo como 20 minutos 25 minutos pero fue pues porque además no los puedo ni probar entonces sí ahora está con esta vaina está parado todo ¿no? yo por lo menos escribo y siempre mis chistes terminaban de cuajar con el público claro con la risa voy como afinando ahora de algún modo tienes que llegar con la tarea mucho más hecha ¿no? como ya los chistes probados no sé cómo lo probar no sé cómo prueba la gente ¿no? es raro ¿no? y la gente que está haciendo mucho stand-up por Zoom ¿no? tú has hecho unos cuantos shows por Zoom ¿no? el ritmo es raro porque es como que la risa no tiene lugar y tú te quedas medio expectante no sé o sea claro como ¿eh? y sigue ¿no? no pero justo ayer ayer este ayer me metí o sea que todo el mundo está haciendo live ¿no? estaba ahí hueleando en el celular y justo estaba en live una amiga muy querida de Chile que es una comedanta que se llama Bernadita Ruffinelli ah sí sí le pono y este justo entré y la buena estaba diciendo no cachai que los comediantes tienen que sacarse de la cabeza la idea del público olvídense ya esa huevada olvídense ya olvídense ya cuando vuelva vuelva pero mientras tanto esto es como no hay público es un ritmo interno propio y texto el texto tiene que funcionar olvídense de la gente ya que se reírán en su casa ¿tú qué sabes? claro sí pero es raro porque no tienes ese feedback pues o sea a mí me pasa incluso por ejemplo que yo hago historias por Instagram en donde hago como una especie de parodia de influencer hiper pituco y y es raro porque claro haces el chiste 15 segundos lo subes y es vacío y después hay gente que te manda risas yo me fijo si lo comparten tengo no un poco como para ver qué tanto funcionó no me guío de eso ¿no? pero pero tienes que rebuscarlo pues porque además a veces hay chistes que a mí me ha pasado chistes que que estoy haciendo el monólogo y de la nada tiro el punch y me viene otro comentario que no es un punch pero es como a veces decir como o sea una vez me pasó con un chiste que yo decía terminaba el punch la gente se reía y yo decía bueno y pasa un montón eso y ja 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 se reían otra vez y para mí eso no era un punch pero a partir de ahí se convirtió en un punch y se incorporó al monólogo y quedó quedó ya lo hice siempre pero es algo que porque tú no sabes a veces de qué se va a reír la gente hay gente que se ríe de una cosa y de otra hay un día eso es lo que hace que valga la pena ser comedante tantos años porque en un momento ya escribes los chistes y ya sabes que funciona ya sabes cómo escribir un chiste para que funcione entonces no hay ningún reto en eso el reto es cuando ya quieres hacerlo reír con tu humor como muy propio y de temas que a ti te importan como ya te pones retos a mí me gusta eso como buscar temas complicados o ver una perspectiva que no han visto para decirles como miren se van a reír de esto y no pensaban reírse de esto como sorprender siempre a mí me pasa eso a mí me pasa por ejemplo yo el último monólogo que escribí ya tiene bastantes chistes sobre el lenguaje inclusivo el discurso este de los cuerpos disidentes o yo digamos por ser un hombre blanco heterosexual mi lugar en la sociedad donde en teoría no puedo opinar de nada pido disculpas ese tipo de cosas y son cosas que uno va extrayendo de lo que consume a ti te pasa eso normalmente tus procesos de escritura buscas buscas los chistes o empiezas a vomitar un poco lo que ya tienes en la cabeza no vomito primero lo que tengo en la cabeza yo soy mucho de depende tengo dos procesos distintos uno es como el proceso de manufactura para el show yo elijo una temática este año quiero hablar de esto entonces lo primero que hago es informarme por ejemplo ahora para no que sea tu influencer quería hablar sobre las redes y sobre la palabra influencia ¿no? de qué tanto nos influencia la gente a quién influenciamos etcétera y el internet qué juego cómo juega en esto ¿no? entonces leí muchos libros sobre hay un libro buenazo que se llama La intimidad como espectáculo que es buenazo de Paula Boris una brasilera que me pareció genial entonces busco varios libros que tengan que ver con el tema y después de todo ese acopio vomito mis ideas elijo las ideas que más me gustan como les veo juego y comienzo a crear los chistes ese es para el show para la vida como los chistes que escribo diario y lo que subo antes me subí un micro abierto y probaba son de cosas que me suceden como cosas que me pasan y este claro y sí apunto como la idea graciosa ¿no? no sé claro por ejemplo ahorita tengo una que dice apunté una jugada rápido como este nada es más tradicionero que un brownie que un happy brownie una cosa así y con esa idea la tengo ahí y créeme que tengo tengo cosas en la pecera de ideas que me que han venido a mí después de cinco años cuatro años como claro esta jugada ahora sí funciona qué bestia eso eso es lo paja eso dice Dave Chappell también que tiras el chiste ahí lo guardas y después de un tiempo lo revisas a mí me pasa con mira yo que te digo que tengo más o menos veinticinco minutos me he enterado la semana pasada porque me junté con una amiga a escribir para otra cosa y y estaba mirando o sea y le dije ah mira te voy a leer un poco de lo que tengo a ver qué te parece ¿no? y empecé a leer y a leer y a leer y a leer y me di cuenta que tenía un montón de cosas y había cosas que ni siquiera me acordaba ¿no? que a veces yo hago eso mucho es el teléfono que a veces se me ocurre y y lo escribo en el teléfono y pero no lo paso pues ahora ahora lo he lo he conectado con mi computadora entonces yo lo escribo en el teléfono y solito se pone en el documento de mi compu qué aplicación usa no uso en pages que es el software que es como el word de mac lo tienes en el teléfono y en la compu entonces tú puedes lo que haces es grabas pero yo imagino que todos los softwares lo deben hacer o sea grabas el documento en la nube y accedes desde el teléfono y simplemente lo editas desde ahí incluso a veces lo puedes hacer con voz que eso es más chévere todavía porque si la idea de ti lo haces captura de voz y lo grabas y eso a mí me ha facilitado muchas de las cosas yo uso Evernote porque ahí tiene para voz escribir foto garabato es como un montón de es como un montón de forma de tomar nota y lo paja es que puedes poner este un hashtag y con el nombre del proyecto por ejemplo hashtag monólogo 2021 entonces tú le das click al hashtag y te salen todas las notas que tienen que ver con eso porque yo tengo como tengo varios proyectos en paralelo entonces mis notas son no sé proyecto 1 tal cosa tal cosa entonces me ordenas pero sí básico llevar notas básico básico yo antes llevaba mi libretita pues hace muchos años pero ya felizmente no se tiene que hacer eso porque se te pierde se te pierden los chistes yo ya no yo ya todo en el teléfono nomás es que siento que usar la mano activa otro lado del cerebro que no se activa cuando escribes con la computadora sí puede ser hacer un proceso mixto de creación hace que también tu cerebro comience a trabajar distintas partes te vienen ideas de otros lados interesante es una buena es una buena idea yo a veces o sea cuando si estoy como si he estado a veces en un lugar con un cuaderno y ahí se me ocurre el chiste ya lo anoto pero después me pasa que a veces se me pierde pero está bueno eso que tú dices pues porque a veces también encuentro una nota de voz de hace dos años que estaba en una fiesta y se me ocurrió un chiste todo borracho y lo grabé ya ni siquiera lo entiendo y como nunca lo pasé nunca lo traduje de alguna manera a veces se me pierde y yo te iba hablando de eso mira yo yo por ejemplo que ahora te digo que me lleno un poco la cabeza de lo que va pasando en el mundo y termino escribiendo algunos chistes que a veces no sé pues a veces van en contra de ciertos relatos como que hay como actualmente si tú haces algunos chistes en contra por ejemplo no en contra pero chistes sobre el feminismo por ejemplo o sobre la corrección política o algunas cosas actuales se puede encontrar uno con problemas ¿no? tú o sea porque hay gente que no lo recibe bien ¿no? lo cual siempre ha pasado porque digamos los que hemos hecho chistes sobre la religión siempre pues te vas a encontrar con gente religiosa que se puede ofender ¿no? ahora el problema es que hay otras religiones ¿no? y la gente se pone un poco más este se pica un poco más con esas religiones postmodernas que me gusta llamarles a mí pero tú tú tratas de ponerte algún tipo de freno o límite o sea has tenido algún momento en donde has dicho puta madre este chiste fácil no lo debía hacer porque porque me ha porque me ha caído palo este no tengo no tengo como un límite pero sí soy sí sí soy muy consciente del impacto que puede tener el chiste que estoy escribiendo ¿no? y sí me ha pasado que he contado chistes en vivo y la gente le encanta ¿no? cree que el mejor momento para dar su opinión sobre la performance que acaba de tener es después de la función ¿no? cuando te bajas del escenario cuando cuando bajas del escenario y te has estado vulnerable ¿no? porque has estado arriba y te has estado en tu condición como esta condición que te da el escenario y que después vas a ser un ser humano más que estás en el momento más vulnerable ahí la gente te busca ¿no? una vez me acuerdo que se me acercó una señora para hacerme un chongo sobre un chiste que yo tengo que está en YouTube ahora que es el de el acoso sexual donde te hablo sobre por qué el acoso no para la idea es sencilla ¿no? les digo ¿por qué el acoso no para? si todo el mundo ya sabe que es malo ¿no? ¿por qué no para el acoso? si ya te estamos diciendo y diciendo y diciendo ¿por qué no para? mi hipótesis es lo que pasa es que los hombres no lo sufrimos y si lo sufrimos no lo entenderíamos ¿no? o sea si una mujer viene Jaime y te pasa una teta por la espalda es muy difícil que te enojes ¿cierto? claro por la cultura que tenemos etcétera ese es el chiste ¿no? que ningún hombre va a llegar a su casa y va a decir chicos hoy día me pasó estaba tranquilo y comienza a contar su relato ese es el chiste entonces me acercó para decirme que había temas de los que no debía burlarme ¿no? tipo la cosa y todas las denuncias pero siento que a veces a mí me gusta mucho un consejo que me dio Angelini sobre ese tema que es el consejo que siempre sigo que es el pecado de un comedante no es lo que dice sino no saber lo que dice entonces cuando alguien me encara por un chiste que yo he escrito y que yo he decidido decirlo con un micrófono en la mano o sea si he tomado todo este riesgo estoy muy seguro del chiste y estoy muy seguro de mi intención con ese chiste y lo que quiero decir con ese chiste entonces cuando la señora me encara le digo bueno el objetivo del chiste es este esta es la intención usted está juzgando como su tema o sea porque se menciona la denuncia no significa que me esté burlando de la denuncia tienes que juzgar todo el chiste y entenderlo ¿no? como no hay gente que cree que hay temas que no debes tocar simplemente que no lo debes tocar no hay nada sacro en este mundo no, además precisamente los temas más difíciles de tocar son los que más necesitan ese filtro del humor para que podamos procesarlos o sea yo a mí yo tengo me has hecho acordar yo tengo un chiste a mí me ha pasado lo mismo una vez y también con un chiste sobre el acoso callejero pero yo tengo un chiste que yo digo que además es verdad yo crecí con muchas mujeres o sea porque crecí con mi mamá mi hermana mi abuela mi tía y cuatro primas mujeres entonces yo digo que hay cosas que yo me identifico y no puedo entender como por ejemplo cuando las chicas van por la calle y por cómo van vestidas ¿no? les dicen cosas como mamita rica mamacita a mí me pasa que yo voy por la calle y por cómo voy vestido me gritan metálica metálica iron maiden y yo digo puta y ese huevo que se cree a mí ni siquiera me gusta el metal ¿no? y digo que es acoso metalero en lugar de acoso callejero y claro no lo estoy trivial o sea lo estoy trivializando sí ¿me entiendes? pero precisamente para demostrar que mi única posibilidad de empatía para con esa situación es a través de un absurdo ¿no? y la gente es como no me parece no es lo mismo que te griten a ti y que le griten a una mujer no obvio que no es lo mismo viejo huevo por eso es gracioso obvio sí pero hay gente que Bill Burr lo resume peor él dice mira si eres un imbécil pide disculpas si no que se hagan a la mierda y tal cual yo también digo sí pues ¿no? puedo escucharte puedo como debatir sobre tu idea de su percepción de mi chiste y mi idea ¿no? pero y además hasta podría encontrar alguien que mire algo que yo no he visto ¿no? como me diga algo y yo ah mira no había visto esa arista que me ha pasado he modificado el chiste pero de ahí a que simplemente es como yo no estoy a favor de ninguno de los dos bandos ¿no? ni a este no hay temas de los que no se debería hablar no estoy totalmente desacuerdo con esas personas no hay ningún tema sacro pero tampoco estoy de acuerdo con ay es un chiste y ya está porque también no es solamente que porque es un chiste este ya está depende del chiste Mario dice una cosa bravaza en thank god for jokes que es su segundo especial él dice este no es un chiste si tienes que decir es solo un chiste no es un buen chiste pero tienes que escribirlo bien claro tienes que explicar que es un chiste escríbelo bien escribe bien un chiste es como esa gente que comenta en redes has visto y pone un comentario todo agresivo y luego entre paréntesis pone sarcasmo es así no funciona el sarcasmo yo creo que los adultos nos hemos inventado nuestro ampáime salvo vale tenemos ahora ese ampáime salvo como mi humilde opinión sin ánimo a ofender claro es broma es broma es broma el sarcasmo si crees nada está pidiendo disculpa está pidiendo disculpa por ser imbécil ¿no? si si es que yo también creo que la gente tiene hay unas confusiones bien particulares entre lo que es la libertad de expresión y la responsabilidad que esta conlleva ¿no? porque o sea yo digo tu libertad de expresión hace que tú puedas decir lo que tú quieras pero eso no significa que luego no vas a lidiar con las consecuencias de lo que has dicho ¿no? o sea porque si si tú sales y dices no sé pues este una una bestialidad sobre sobre como hace este enfermito de Philip Matters ¿no? sale y dice una bestialidad sobre las mujeres y cuando ya se da cuenta que no la puedes defender es como bueno mi opinión ¿no? yo estoy diciendo o sea no tenemos libertad de expresión ¿por qué no puedo opinar? no si puedes opinar pero la otra gente también puede opinar que eres un imbécil por decir lo que has dicho ¿no? claro es que vivimos ahorita en una época donde se exige un montón de derechos pero nadie quiere asumir ningún deber y esa es la gran huevada como si tienes un derecho de libertad de expresión y eso conlleva un deber con la sociedad de lo que estás diciendo no jodas claro o sea di lo que exacto hazte cargo ¿no? porque di lo que quieras bro pero hazte cargo y eso implica que pienses pues antes lo que vas a decir ¿no? y bueno si tienes un exabruto también hay que estar abiertos no tú y yo podríamos en este podcast decir cosas que de repente hay gente que ah ¿cómo se les ocurre decir una cosa así? quién sabe puede ser puede pasar o sea si algún día me pasara que diga algo y después cuando lo vea digamos en retrospectiva ah chucha si fue un imbécil ¿sabes? me pido desculpas ¿sabes qué? la cae no estoy de acuerdo con lo que dije también bueno yo tengo como una idea muy si me permito contradecirme ¿entiendes? porque me ha pasado mucho yo estudio mucho el stand-up como lo he estudiado de técnica como muchos libros muchos profesores como he tenido mucha formación técnica del stand-up y se contradice mucho la gente como el humor es un arte es muy difícil definirla no es ciencia entonces es normal que se contradiga la gente entonces yo antes era casarme con conceptos ah ya esto es y después ah no esto es ah no esto es hasta un momento y dije puta no sabes hueón lo que tienes que hacer es tener aceptar lo que en este momento te funciona y aparecerá otra hueón o descubrirás otra cosa y que tal vez vaya en contra de lo que piensas como tener esa flexibilidad mental que tiene que ver con lo que sabes ¿no? mientras más sabes de una cosa te das cuenta que no sabes nada de eso y eso hace que tu cerebro diga se aperture en cambio si no sabes ni mierda de algo sabes poquito de algo vas a creer que esto es la verdad y te vas a ferrar esa vaina como si fuera la no sé el último mango del mercado claro el dióxido de cloro cura es que es eso o sea agarras un pequeño concepto que entiendes ¿no? yo veo siempre por ejemplo a veces por por un poco por morboso y otro y otro poco por masoquista leo la columna de Aldo Mariatey porque me gusta tratar de entender qué discurso es el que él está lanzando y con qué se está identificando mucha de la gente que lo sigue que además para mí cumple con un perfil en particular ¿no? entonces lo analizo ¿no? y digo como a la mierda o sea precisamente eso pues o sea hay que aprender a ver todas las cosas de diferentes visiones y hay que tipo entender qué cosa es lo que estás diciendo ¿no? de dónde viene o sea cómo lo estás cómo lo estás armando y con el tiempo si cambias de manera de pensar incorporar eso también que es lo normal ¿no? o sea uno mismo en su propio proceso alcanza eso ¿no? entonces él a veces tiene estas afirmaciones que son como unas máximas ¿no? de que duran toda la vida para ser este izquierdista hay que ser idiota ¿no? y es como mira yo antes escuchaba eso y decía puta madre este vos es un idiota porque yo me sentía más ligado como a un pensamiento de izquierda ahora ya no me siento ligado a eso tampoco pero igual veo que claro que el huevón entiende dos o tres dogmas y los repite y la gente que lo sigue ve que es un poquito articulado y dice esto que él dice es la verdad ¿no? y se casa con eso y militan ¿no? con eso y van y se mechan y en verdad pues como tú dices cuando vas leyendo y informándote y aprendiendo cosas te das cuenta que de repente hace diez años pensabas una cosa y ahora piensas algo totalmente distinto y tu comedia debería ser un poco el reflejo de eso ¿no? o sea es un poco de lo que tú piensas yo por ejemplo hace tiempo hacía algunos chistes en donde como este por ejemplo del acoso metalero y todo y yo sentía que había que pegarle siempre a los conservadores que estaban en contra de estos movimientos postmodernos pero ahora que los tiempos han cambiado y el contexto ha cambiado un poco entiendo que también que hay que pegarle también a los que tienen ese discurso porque ya porque las cosas son distintas ¿no? el contexto es otro y uno mismo es otro pues o sea uno mismo cambia y tu comedia debería ser el reflejo de eso y felizmente si estás pensando exactamente igual hoy que hace quince años hay un problema ¿no? o sea deberías evolucionar ¿no? claro igual cada chiste no sé tú pero yo tengo chiste por temporadas ¿no? o sea hay chistes que no volvería a contar en mi vida ¿no? y no porque sean malos chistes son buenos ¿no? pero ya no te identificas ya no me identifico con ellos claro como ya no somos la misma persona y este y eso es bravazo también sí y es por eso es por lo que yo hago yo este quemo mi material ¿no? porque por ejemplo ahorita con el coronavirus con mi show de no quiero ser tu influencer estoy pensando pucha voy a tener que quemarlo más rápido de lo que yo pensaba porque igual ahorita me están sucediendo a todo el mundo le están sucediendo un culo de cosas entonces no sé a mí esa fue la primera duda que me pasó ¿no? en la cuarentena que dije ¿cómo en medio de la cuarentena San Juan va a decir oye ¿qué onda con con los perros y los gatos? ¿no? ¿qué es lo que pasó se está muriendo se está muriendo la gente hay como una pandemia encima y este ¿han visto ese show de Netflix? no sé claro claro es difícil pues ¿no? es difícil porque te copa pues a mí yo me he demorado en escribir y no tengo casi ningún chiste sobre el coronavirus o sea tengo algún chistecito pero los que pongo no son necesariamente sobre la pandemia recién se me están ocurriendo algunas cosas sobre la pandemia y ya vamos pues que cinco meses creo en esta hueva sí pues porque me hace pensar también es que también hay que pasar por un proceso ¿no? y hay que llevar a cabo una reflexión o sea yo me acuerdo cuando recién empezó la pandemia y todo el mundo decía eso ¿no? la nueva normalidad y las cosas van a ser así y a partir de ahora todo será así y es como de huevón eso era en marzo ni siquiera sabías que iba a durar hasta mayo ¿cómo sabías cómo era la normalidad? ¿me entiendes? ahí ya estamos en agosto prácticamente y las cosas todavía no han cambiado o sea acuérdate que la pandemia por ejemplo originalmente era verano ¿me entiendes? o sea yo cuando empezó la pandemia lo que no o sea yo fui a quedarme a la casa de mi mamá y estaban mis primas y mis sobrinos se bañaban en la piscina era como un era un plan veraniego ¿me entiendes? yo estaba ahí no usé zapatos ni medias creo durante todo el primer mes y ahora hace un frío de mierda ya viene como claro la depre de julio-agosto del cielo gris sumada a la pandemia ya es como son otras circunstancias otro caldo de cultivo sí justo me he hecho acordar lo que te iba a decir se me fue que era lo de lo de escribir en este tiempo que también de algún modo hay tiempo libre digamos para la gente que tenemos ciertos privilegios de nuestra clase que podemos tener tiempo libre no tenemos que salir a vender si no morimos viene como esta idea de ya tienes tiempo libre escribir a darlo todo ahora sí campeón Steven King las huevas ahora tú mismo vas a escribir ese libro claro este show pero siento que algo que me ha ayudado mucho como un cambio de chips que yo tuve que me ayudó muchísimo que tiene que ver con lo que te decía de la movida de stand-up que son muy poca gente la que tiene más de un show o dos shows es más lo he escuchado mucho en colegas en alumnos que me dicen pucha tengo show mañana tengo que irme a escribir pucha tengo que irme a escribir y hay como un sufrimiento de tengo que ir a escribir cuando en realidad puta para mí es como es un placer vas a escribir chistes me vas a escribir te vacilas entonces siento que hay mucha gente que hace que escribe por la culpa de no hacerlo más que por el placer de hacerlo claro entonces eso de chip me lo cambié en esta cuarentena porque yo también escribía por culpa como chucha mañana es el show tengo que escribir chucha tengo que hacer esta y ahora más escribo puta porque se me antoja escribo cuando se me antoja mi ritmo me divierto sí pues es más feeling así también porque además la cosa es que estés relajado a veces también pasa eso que si tu cerebro está todo estresado no necesariamente puedes escribir o sea si estás pensando en un montón de cosas que te tienen como locos o sea no sé pero si tienes que pagar una huevada que te está atormentando o algo ponerte a a pensar a veces en cosas que te están haciendo cagar la risa no es tan fácil ¿no? entonces hay que buscarse un poquito hay que procesar un poquito más las cosas a veces ¿no? y a mí también me pasa eso que yo también además a veces escribo un material que es largo y lo voy como cambiando y avanzando y mejorando digamos o evolucionando para tal caso y veo gente que es como puta hace un material de 10 minutos y lo presenta y luego el próximo jueves otro nuevo y otro nuevo y el otro fue ¿no? o es como ah ya ahorita es el día de los enamorados ya voy a escribir entonces todo mi monólogo sobre los enamorados o sea a mí me han dicho como oye yo de Halloween la otra semana ven para que hagas tu comeda de Halloween no no yo ahorita tengo un monólogo de tanto que eso es lo que yo quiero hacer ¿me entienden? no es como que necesariamente estar este haciendo a mí me ha pasado también ponte que me han dicho ya ven a esta empresa ¿no? y yo le digo ya y yo tengo un show sobre que es el primer monólogo que hice que es sobre mi fobia de los pájaros y ese es bien amigable porque no tiene mayores juicios de por medio no salgo yo hablando mal de nadie cosa que hago tal vez en otros entonces si me piden algo así yo sé que ese show va a ser bien recibido por todo el mundo ¿no? porque me burla me burló de mí claro su rutina eventera ¿ah? su rutina eventera exacto exacto pero a veces me pasa que también me dicen no pero mira yo lo que quiero es que este es el jefe y yo te voy a dar unos datos sobre estas personas para que las hagas mierda y es como ya no es que yo eso no me sale yo no soy los que entro y le digo como oye tú este cara de no sé borrador maneras no me lida claro bro lo mío es un poco más discursivo yo cuando he hecho lo de los eventos yo por ejemplo si pido información si me gusta saber este quién es el jefe cómo se dicen anécdotas y tenerlo como como back entonces durante el show voy insertando esas historias esas anécdotas este lo llamo por su nombre por su por su nombre de pilas y eso hace que la gente se conecte más y sienta que el show me ha personalizado o sea yo sí yo se aprovecho esa estrategia este felizmente nunca me han dicho como si te voy a dar el dato para que la hagas mierda siempre ha sido como es que a mí me han dicho eso porque un poquito sí pues tú ves y es difícil que no te salga además ¿no? si ya te van contando un poquito y tú ves cómo es la situación es difícil que no te salga como joder un poco ¿no? pero claro pero yo creo que también ha pasado que los cómicos populares o sea los cómicos callejeros peruanos han marcado un montón esa tendencia ¿no? de joder a la gente ¿no? entonces la gente muchas veces espera eso ¿no? que es cuando cuando venga el comediante me va a hacer mierda ¿no? o a mí a veces que también me dicen como puta no sé si voy a tu show pero no me jodas a mí y es como puta no te voy a decir nada a ti o sea en mi personal justo toco ese es el primer chiste el primer juego con el público va a eso de que en los conciertos la gente corre para estar adelante ¿no? quiere estar delantito quiere ver al artista en cambio en los shows de comedia la gente se siente atrás ¿no? porque cree que lo van a joder y es verdad y ahí agarra a uno y agarra a uno del público y con él comienza a crear este un juego ¿no? pero sí depende a mí yo no sé mucho jugar con el público no sé debe ser porque soy bien egocéntrico ¿no? como me gustan mis ideas me gusta escucharme me gusta o sea me he sentado a preparar el texto no le he metido cabeza entonces hay un rol hay un hay un aspecto literario pero también hay claro claro hay como ha habido una chamba que me gustaría que veas este es mi trabajo o sea mientras que tú estás trabajando en otra cosa yo estoy encerrado viendo la mejor manera de narrarte esta vaina entonces no sé me parece por ahí va más que sí y a veces te sacan pejoro te sacan un poco del feeling ¿no? o sea si es que ¿ya has tenido eso? ¿has tenido hecklers? ¿así gente que te jodas jodido? no 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 he tenido o sea cuando empecé me fui a un bar de borrachos ¿no? claro la pasé como duro porque era un espacio me fui al de Grot el de Lima me llevaron una función en el de Grot puta la gente en el piso chupando olvídate era bien complicado yo recién empezaba era mi fuerte presentación creo y te fue horrible ni tanto me defendí como la luché estuve ahí pero de ahí a tener este hecklers gente que me ataque en pleno show no he tenido hasta ahora eso debe ser jodido si si no me ha pasado la gente ha esperado hasta el final para decirme que no le gustó algo escribirme en el instagram en medio del show me han dicho puta que feo pero mira eso que contabas a veces como dice Bill Bear a veces sale el show perdón sale el chiste una cosa es lo que uno dice y que serapes a veces lo que el otro entiende él en el último en el último show que tiene en Paper Tiger hay un momento donde grita algo y le gritan del público y la putea y es verdad a mí me pasó una vez me acuerdo que yo tenía este monólogo en ese que hablo de que tengo miedo de las palomas al comienzo cuento como como soy gringo a la hora de tomar taxis me tratan como gringo me responden inglés y me cobran caro y como yo lidio con eso me voy cagando de risa y me pasó que lo presenté una vez y cuando termino viene una chica gringa que vive en Perú de Estados Unidos que vive en Perú y me dice oh puta weón increíble porque a mí también me pasa igual no weón a ti no te pasa igual porque tú eres gringa y yo soy peruano no es igual eso es lo que precisamente precisamente ese es el chongo a ti está bien que te pase que tú paga más yo soy peruano el tema es que yo le dejo clarísimo al pata que soy peruano e igual me trata como gringo eso me ha pasado me ha pasado bastante veces yo tenía un chiste donde hablaba sobre eso de que los gringos intentaban pasar por peruanos para que no les cobre más en el taxi entonces le metía un montón de jergas pero como gringo ¿no? como ¿cuánto me cobras primo? aquí nomás causita causita puta mi mamá hacía eso cuando éramos niños me acuerdo una vez fuimos a Cusco y mi mamá que es rubia además hacía eso en el mercado de pizza que decían no yo les hablo a la gente como si yo fuera acá y me creen y es como por favor no jodas ¿cómo te van a creer? no sí yo le digo mamita no sé cuántos y al toque al toque conecta no te pases pehuevo o sea ¿cómo vas a decir una cosa así? y que la gente se lo cree ¿no? es como esos que van yo veo de los proyectos mineros así el tío todo ficho interno blanco todo pituco y le dice a la gente de ahí yo soy peruano como ustedes yo entiendo lo que ustedes están pasando ¿no? por favor peor es que ni se dan cuenta de que no no se dan ni cuenta de que no estamos cagados hermano ¿tú cómo ves lo que se viene políticamente? ¿tienes alguna idea? ¿tás pensando en has proyectado un panorama hacia un poquito hacia el futuro? puta no hermano no 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 soy de pensar nunca he sido mucho de futuros como muy largos siempre he tenido metas anuales máximo he planeado dos años ¿no? siempre he sido más de metas cortas ahora mucho más mucho más todavía ¿no? porque yo tenía planes para julio tenía planes de viajes y esas vainas no existen ya ¿no? entonces en realidad ahorita tal vez tal vez tal vez ahorita he visto que uno de cada cuatro tiene coronavirus ahora en Lima y callado eso dicen ¿no? es probable que en verdad de acá a un mes uno de nosotros pueda morir ¿no? es muy probable siempre ha sido así ¿no? siempre hemos podido morir al día siguiente cuántas veces vemos accidente de carro y toda la hueá sino que ahora está más más presente entonces de futuro lo que yo veo por lo menos o sea el futuro más cercano que yo tengo es como no va a volver el público o sea por lo menos en próximo año tres años en dos años en dos años no voy a tener la cantidad de público que estaba manejando antes de la cuarentena ¿no? o sea no voy a meter doscientas personas en un teatro de acá por lo menos a dos años ¿tú crees? yo creo que el próximo año ¿el próximo año ya tenemos doscientas personas en un teatro? sí sí tú sí tienes más optimista que yo sí yo creo que sí yo creo que la gente tiene muchas ganas de volver a la normalidad incluso si lo ves ahora la manera como la gente se enfrenta a la pandemia y los riesgos que se toman hay mucho de negación en eso y creo que eso también o sea yo sé que va a haber medidas restrictivas ¿no? pero pero yo creo que apenas sea relativamente viable se va a soltar que es como lo que ha pasado en casi todas las otras cosas si te fijas ¿no? o sea ya ya hay un montón de negocios que ya pues ya que se abran los centros comerciales que se abran porque la economía lo necesita ¿no? y dentro de no mucho los restaurantes ya están abriendo yo creo que el verano va a ser un punto de inflexión en otros países ya se está regresando sí pero son países que habían digamos transitado esto antes antes que nosotros y habían logrado bajarlo ¿no? nosotros no hemos logrado bajar nada nosotros lo nuestro es más como puta alguerrazo ¿no? o sea ahorita ya salves a quien pueda claro claro y es como un cambio de estrategia no es una estrategia posterior o sea no es como en España que digamos la estrategia era vamos vamos abriendo de a poquitos va saliendo la gente lo vamos midiendo y cerrar de vuelta siempre era una una posibilidad que se contemplaba si es que las cosas no salían bien en ese plan ¿no? se podía volver de fase 4 a fase 3 ese tipo de cosas ¿no? y ya estaba contemplado y lamentablemente ha ocurrido pero en Perú no era así o sea acá cuando hablan de rebrote ¿cuál rebrote? brother si es el mismo brote o sea no es una segunda ola es la misma ola brother o sea acá nunca la misma ola que aún no pase claro o sea nunca nunca bajó entonces yo creo que una vez que el virus pase nos pase por encima nos termine de pasar por encima lo cual va a ser trágico y violento este y creo que nos va a dejar en cifras de muertos que no estamos contemplando como no sé tal vez 100.000 120.000 muertos es horrible lo que estoy diciendo pero en verdad si te pones a pensar es bien improbable y y cuando eso ocurra este y de alguna manera pase el ciclo o sea yo creo que si para el verano por ejemplo ya ya naturalmente ha bajado todo esto o sea porque ya pues porque los que los asintomáticos no tuvieron nada los que tuvieron que morir murieron y y la cosa siguió avanzando creo que eventualmente la gente va a querer volver a la normalidad y vas a tener espectáculos que se van a empezar a dar en espacios abiertos ¿me entiendes? y de ahí y si eso se logra establecer en el verano cuando vuelva el siguiente invierno ya la transición va a ser natural como ha sido casi siempre ¿no? o sea es un escenario trágico por la cantidad de muertes pero no sé o sea yo siento que de alguna forma es como como lo que es como lo lo mejor que podría pasar si es que piensas en que las cosas vuelvan a la normalidad ¿no? no digo lo mejor que podría pasar que se muera la gente sino la mejor manera de que eso ocurriera es esa es como cuando Trump en un comienzo decía no voy a cerrar nada este y vamos para adelante y yo yo veía eso y pensaba mierda que terrible o sea va a sacrificar a todo este montón de gente solamente para no detener la economía nosotros estamos en una etapa parecida porque de aquí de marzo aquí no han cambiado mucho las cosas simplemente ahora es como como tú dices salen si quien pueda suban al metropolitano tomen micro y y vemos qué pasa ¿no? entonces si ya el 25% de Lima está infectado ¿no? entonces pues para fin de año ya ya un poco ya habrá sido pues este supervivencia el más fuerte ¿no? no sé sí claro sí claro por eso por eso no sé mucho de pensar como este me pero está bien que digas dos años porque así igual igual es un acto de fe ¿no? igual es un acto de fe me han llamado para proyectos para grabar el próximo año ¿no? y yo claro vamos vamos firmando cartas de compromiso y toda la vaina pero yo por lo menos estoy haciendo planes más allá de diciembre ¿no? ni diciembre tengo tengo programado como dos shows en mi mente ¿no? que voy a hacer en agosto en septiembre voy a abrir un taller ¿no? como igual igual que la gente también estoy avanzando poquito a poquito recuperando mi economía claro pero en algún momento supongo que tendré que pararme y decir ok vamos a apostar por algo más grande ¿no? vamos a ver qué vamos a hacer ese regreso va a ser grande porque yo también creo que la gente va a ir construyendo también ¿cómo se dice? follow y seguidores y todo esto a través de esto ¿no? o sea esos shows que estás haciendo por redes la cantidad de podcasts que hay hoy este tú tú estabas tú ya estabas haciendo con Kakash lo de tu tatequieto ¿no? tu tatequieto pero ahora lo están haciendo mucho más seguido ¿no? este yo siento que todo eso mueve mueve a la gente porque ponte cuando has hecho estos shows por Zoom tú sientes que o sea te ha sorprendido que se conecte la gente o sea se han conectado más de lo que esperabas así claro los hice por YouTube por mi canal de YouTube claro y este en la primera transmisión tuve como 700 personas una cosa así maño pues mira gigante claro eso no se traduce necesariamente a un teatro pero pero si te habla de la de la avidez que existe por por esto ¿no? o sea las ganas que hay o sea de ver algo yo creo que la gente se quiere retener de todas maneras la gente quiere distraerse obvio la televisión 24 horas se pasa el coronavirus las redes son para hablar de otra cosa ¿no? la gente está buscando otras cosas humor este TikTok TikTok tuvo como 100 millones de usuarios nuevos durante la cuarentena ¿no? o sea claro una bestialidad ahora la gente está vendiendo también está emprendiendo sí yo siento que cada quien está buscando como su propia batalla para lidiarla ¿no? y sí yo soy de un día a la vez como un día a la vez como voy decidiendo voy tomando mis decisiones según como me despierto también sí a ti te como a muchos comediantes nos pasa ¿tú lidias con depresión? he lidiado con ella en todo este tiempo y ya venía con ella desde desde hace un julio del año pasado y que no creo que recién me dio sino que la depresión para mí es algo que se va acumulando claro hasta que ya hay momentos que entras en contacto ¿no? hay momentos donde dices chucha esto es y te haces cargo o le dices hay que echarle ganas y esperas hasta que colapse ¿no? sí sí entonces empecé un proceso terapéutico y todo para ver de dónde venía y conocerme un poco más y fácil fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida no solamente por el autoconocimiento que me regaló sino que me dio herramientas para lidiar con cómo me siento ¿no? y con las emociones entonces eso y es muy interesante esa vaina de que los comediantes tienden a tener este tipo de enfermedades ¿no? como ansiedad depresión estrés que son ahorita y a mí me gusta decirle los el trío el trío mágico ¿no? que la gente ¿no? te vienen en trío la ansiedad el estrés y la depresión ahora te viene en trío tres por uno sí en tres por uno te vienen y hay mucha relación con los comedantes y yo creo que tiene que ver con con el oficio de por sí como con la vocación o sea ¿qué hace que una persona se pare frente a un montón de extraños a contarle chistes ¿no? ¿qué hace que esta persona decida alegrar la vida de otros extraños? que en realidad no son chistes son penas lo que pasa es que las cuentas en formato de chiste son tragedias hechas chistes ¿no? es buscarle buscarle lo gracioso a la tragedia pero además también que nos vuelve muy cínicos también los comediantes somos muy cínicos le perdemos el respeto a las cosas entonces ya nada es tan serio entonces eso nos mueve y si no no nos hacemos cargo de eso nos puede traer secuelas por ejemplo también el hecho de pararte un escenario y estar compartiendo con 100 personas 200 personas y termina y después te vas a tu casa a comer tu hamburguesa y estás solo ese cambio de ánimos también es bien loco ¿no? es jodido sí si no tienes una fortaleza mental sí sobre todo cuando se hace cotidiano ¿no? porque hay un momento en donde ya voy a estrenar un show o voy a hacer una cosa grande y de repente ya ahí va un montón de gente y es chévere y te vas a tomar unas chelas y hay como una especie de ahí atajas atajas la catarsis y atajas la adrenalina que viene y un poco pero cuando se empieza a ser más común y más normal y lo empiezas a hacer más seguido y ya se te pasa un poco eso de salir por las chelas y lo que fuera y ya pasa eso ¿no? que a veces es como que estás en un momento de full risas y después estás ahí solo y perdido y es como un poco ¿no? hay un vacío ¿no? a mí me pasó hice una segunda función de mi de no quiero ser tu influencer por YouTube y yo lo hacía en mi sala ¿no? yo estaba yo estaba en mi casa en mi sala con mi hermano mi hermano estaba atento a la cámara para que no se apague pero él ya había visto el show como cinco veces entonces él estaba en lo suyo en su celular tranqui y yo estaba frente a una cámara haciendo el show y solo o sea solo 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 sin ninguna respuesta nada y este terminé el show ni siquiera aplauso ni siquiera aplauso nada terminé el show muchas gracias nos vemos chao aparezca el celular y ni siquiera tenía para irme a comprar a tomarme una chela pero estaba solo entonces igual sientes que te están viendo igual hay 400 personas conectadas ¿no? te están viendo hay como un vértigo que igual se acaba se rompe ese vínculo te quedas solo en tu casa fue bien duro me golpeó duro me imagino me imagino porque ese silencio es raro a mí me pasó una vez que yo fui a hacer un show al cono norte con Tilsa Lozano que me dijo que ella iba a animar una fiesta y me dijo acompáñame para hacer un show y me fue súper mal porque se apagó el micro la gente no prestaba atención y como a los tres minutos de eso este como que fue no lo pude hacer el stand up y fue rarazo porque luego regresé y tenía toda esta energía ¿me entiendes? toda esta energía que uno a veces acumula cuando vas a hacer el show y estás afanado subes todo y se quedó como trunca ¿no? y me acuerdo regresar a mi casa y como que ya pensé unas vueltas y me fui salí y me fui a un bar como a las 3 de la mañana o sea y ni siquiera es que me emborraché di unas vueltas ¿me entiendes? estuve con algunas personas y después ya me regresé me fui a dormir pero porque es como que a veces te cargas si necesitas un poco votar la ansiedad previa tú me imagino que con tanto oficio se va perdiendo pues la ansiedad ¿no? pero todavía te debe pegar de ese encuentro o sea depende no sé depende del comedante a mí me da ansiedad un montón es más hasta el show online el domingo tuve una presentación en un show de las fábricas de chichas de mi amiga Ruffinelli de Chile y se conectaron como 2.000 personas en el live olvídate y todo el domingo estuve orinando a cada rato puta nervioso repasando mi rutina sí sí a mí los nervios siempre me agarran siempre siempre se me van y bien y bien y bien empiezo el escenario se me van pero antes estoy puta hecho un manojo de nervios sí a mí me pasa también que es como apenas empiezo ya me olvidé y ya estoy cómodo y es como ah ya no apenas obtengo la primera risa además ¿tú has visto esta serie de HBO que se llama Crashing de este comedante Pete Holmes le he visto le he visto le he visto hay una escena en un capítulo con John Mulaney que John Mulaney está a punto de salir al escenario y es un teatro grandazo creo que es el beacon y el huevón antes de salir dice ah odio esta mierda odio esta mierda ¿por qué lo hago? nunca más voy a hacer stand-up lo odio lo odio respira y sale yo oí eso y decía ah su madre y ese bug es John Mulaney pues tiene o sea me entiendes hace giras por todos Estados Unidos con unos escenarios enormes justo porque tiene más oficio tiene más que perder sí pues y ese es el gran la gran huevada porque uno cree uno como empieza cree que mientras más tiempo tiene se le dan y los nervios y todo lo contrario porque tienes más que perder es otra cosa cuando entra Pepito Palote a subir al escenario puta falla qué chucha suben otro día nadie te recuerda en cambio puta con ustedes Mecochita puta bueno Mecochita es un cómico consagrado ¿no? vamos a ver qué nos va a hacer más vale que sea gracioso ¿no? más vale que sea gracioso claro sí es verdad y justo ese comediante Pete Holmes es este católico ahora que hablábamos al comienzo él y Stephen Colbert son los únicos no Stephen Colbert Stephen Colbert y también este Jim Gaffigan alucinas ese el que iba a venir ese también que son como sí claro yo tengo mi entrada sí pues yo también ahí tengo mi entrada y ya va a sacar pero has visto que ya va a sacar el special esa gira se llamaba The Pale Tourist ¿no? y yo he visto que en Amazon están anunciando que dentro de nada va a salir el special de The Pale Tourist o sea si es que vuelve ya será con otro show ¿no? ah maña y lo va a sacar en Amazon sí en Amazon en uno de esos no sé si en Amazon Prime o en Hulu sacan sacan varios stand-ups este qué loco cómo a veces si no están en Netflix o en YouTube se nos pasan ¿no? o sea porque hay un montón de gente haciendo specials bueno yo el de Louis lo compré de su página el último de Louis CK lo tengo lo tengo también lo vi lo vi me gustó a mí me pareció chévere sobre todo en las circunstancias en las que venía ¿no? porque yo decía o sea si Louis si sale tiene que tiene que hablar de todo el tema pues no puedes hacerte como si no hubiera pasado ¿no? o sea claro claro y me gustó cómo lo manejó ¿no? desde el comienzo ¿no? que sale y qué tal los años qué tal los últimos dos años de todos ustedes cómo les ha ido ¿no? alguien más tuvo un año de mierda sí la cagaban vi un artículo que criticaba el show de Louis CK y hacía una comparación con el show de Richard Pryor porque Richard Pryor también vuelve después de la cárcel y de haber disparado al auto de su ex mujer no sé si te acuerdas o sea sí me acuerdo el hecho pero no me acuerdo el show es el show que es en Netflix el de en vivo Richard Pryor en vivo no tiene un don sí que ya que ya está miedo hasta las huevas él ya ahí sí claro que regresa de haberle disparado cinco balazos al carro de su ex mujer todo mal ¿no? este pero la forma en que Louis CK toca el tema de lo que le sucedió claro hay posiciones distintas ¿no? hay gente que que le parece que no ha hecho escarnio ni nada ¿no? y hay otra gente que ya dice oye dele una segunda oportunidad como sociedad ¿no? claro es un bien loco es que es bien loco ese rollo también porque es como o sea actualmente no solamente hay una contradicción grande ¿no? porque es como por un lado te dicen todos hemos crecido en el machismo todos estamos condicionados por estas cosas así somos y tenemos que aprender de construirnos y evolucionar algo nuevo ¿no? y Louis cuando cuando le salen todas estas denuncias es lo que dice es eso ¿no? esto me pasó hace muchos años yo entiendo todo esto que está mal además de que la situación de la que él fue acusado son varias ¿no? pero son no es lo mismo que violación pues ya no lo quiero minimizar pero creo que hay matices que considerar en el caso ¿no? y entonces él denota algún tipo de aprendizaje sufre este castigo social admite culpas pide disculpas ¿me entiendes? dice como demuestra todo ese cambio y es como no nunca nunca has debido ser imperfecto no solamente ahora sino nunca tienes un pasado hay una contradicción ahí ¿no? porque si todos como sociedad estamos transitando un camino de aprendizaje no se nos puede exigir pues que sepamos desde el primer día ¿no? o sea entiendo que hay límites en lo que digo porque no estoy justificando agresiones sexuales ¿cómo decirlo? tal vez más claras ¿no? entiendo que la situación de Louis fue un poco más ambigua está un poco más abierta a la interpretación en su carta por ejemplo la carta que él escribe después de todo lo que sucede él lo dice mi problema fue que que yo yo le pregunté a estas chicas si estaban de acuerdo con lo que iba a hacer pero no me di cuenta de que desde mi posición como un comedante conocido hablando de una comedante que recién empieza cuando estás en una posición como yo cuando preguntas no estás preguntando ese fue mi error y por eso yo asumo las consecuencias de lo que ha sucedido que me pareció chévere como sí pues y es un aprendizaje bastante actual claro no es un concepto que ha estado tan extendido porque todos estos discursos de las relaciones de poder que hay en ese tipo de ambientes a ver ya se han teorizado desde hace mucho pero digamos es ahora que están en el discurso público ¿no? y y claro también es fácil verlo desde el otro lado ¿no? y entender a Louis como un comedante cualquiera que que tiene éxito y que y que ese éxito le trae le trae cosas y le trae mujeres y él dice yo pregunté ¿no? entonces por más que podamos verlo desde esa perspectiva que él mismo admite tenemos que admitir también que hay una ambigüedad pues y que ¿no? y que y que hay un y que la subjetividad es muy grande entonces hay que darle cabida a esa subjetividad para ser cuidadoso pero no necesariamente ser condenatorio pues cuando no se presenta la cosa de la manera exactamente como pensamos ahora que siempre debió haber sido ¿no? y siento que es ahí hay un pequeño desfase entre el discurso y la realidad pero yo creo que ahí la verdad es la verdad es también este ir deberíamos pensar también cómo curar la herida más que intentar ponerle curitas a la hemorragia ¿no? porque toda esta socialización de las denuncias ¿no? esta mediatización de las denuncias tiene que ver con que la justicia no responde a la víctima ¿no? es decir puta las mujeres van a la comisaría a decirle este gom se ha pasado de gobi y puta el policía no tiene ninguna herramienta para responder a la huevada no sé ni mierda puta ¿qué te queda? tus redes sociales ¿no? entonces hay mucha gente que ni siquiera hace la denuncia civil y se va de frente a las redes sociales porque en verdad no le queda otra ¿no? claro es el gran problema claro poner la justicia pues en las manos de la gente ¿no? no debería estar ahí claro pero es porque no hay hay una impunidad terrible ¿no? puta vivos en el país donde el huevón puta la paseó por todo el hotel de los pelos a la huevona y salió libre maña eso es alucinante eso es alucinante pero ahí él salió libre por corrupción ¿no? o sea él salió libre porque probablemente se abornó a medio mundo ¿no? o sea más que el sistema claro claro sí pues ese es el roche porque si no sanciona ¿cómo se llama la caricatura de alguien que pintan en comercio creo que es el art tal vez no no la que salió es la de Álvaro Portales que lo jalaba de Perú y escribía lo de marca Perú ¿no? creo la jalaba el escudo de la selección creo ¿no? el escudo el símbolo ese de marca Perú de marca Perú era ¿no? esa P con las circulitos ¿no? que parece en línea de Navasca ese era ese era claro que toda la gente se fue encima ¿no? como ay ¿cómo puedes hacer eso? ah puta a mí me pareció muy preciso claro qué bestia qué crítica me encantan a mí las caricaturas sí a mí también pareció bravazo porque uno uno puede escribir una hora entera y ese huevón lo dice con tres imágenes ¿no? los memes también son eso la forma de condensar una crítica es puta es investigable como tenerla cerca siempre ¿no? los memes son los memes son un poco una representación de ese mismo fenómeno ¿no? o sea solamente que puesto ya en manos de todos ¿no? porque te tira una imagen en baja definición con dos o tres elementos que ¡pah! tú los unes en tu cerebro y dices ¡mierda! esto ¿no? o sea te puede traer pues este cuantísima información ¿no? puta yo soy hincha de los memes soy hincha 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 hacia arriba de los memes a pesar de que visualmente no sean tan sofisticados ¿no? por la calidad de la imagen debe ser uno de los medios de humor más alucinantes o sea que ha habido a mí me parece increíble para mí es un gran salto en la comunicación y aparte nos pone como reto a los comediantes también porque hay algo que le digo la memecracia que seguro te ha pasado que estás construyendo una idea y ves que ya existe un meme de esa idea ¿no? porque ahora más que nunca hay más gente pensando en hacer humor o sea el meme lo hace me encanta este concepto de el héroe sin capa claro me encanta ese concepto como es la democratización del humor el meme es la democratización del humor entonces es genial porque también te pone a ti como comedante ¿qué más puedes dar? ¿no? como ya hay memes sobre el tema ¿cómo tú le puedes para qué para qué vas a hablar tú si un meme puede reducir tu chiste y no solo eso sino es bien loco porque al mismo tiempo te genera también la impresión de o sea te genera la identificación y te da como una sensación de individualidad cuando lo que está haciendo es colectivizarte ¿no? porque hay esos memes que es cuando no sé sales y justo te pasa esto y te llama tu vieja y no sé qué y son como varias cosas súper específicas que la gente lo ve y dice ajá sí lo entiendo porque eso me ha pasado a mí y te da como una sensación de individualidad pero brother si existe un meme claro si existe un meme es porque no te ha pasado solo a ti ¿no? o sea claro claro es este me hace acordar a veces de esas personas que dicen como soy el único del mundo que no ve Game of Thrones soy el único del mundo que no y es como ay weón o sea mira eres tan monce que o sea Game of Thrones te está copando tanto que hasta estás hablando de eso sin tener que ver el show o sea eres tan poco exclusivo ¿no? hay como una sí bueno siempre ha habido ¿no? una necesidad de destacar del rebaño ¿no? de ser especial nos lo dicen todo el tiempo ¿no? eres especial y es verdad eres único eres único única tu nicidad es tu mayor fortaleza frente a cualquiera eso sí estoy totalmente de acuerdo ¿no? es decir Josh Carlin es un gran comedante pero hay cosas que Josh Carlin nunca va a poder escribir que Jaime lo va a escribir por la vida que tiene Jaime a Josh Carlin nunca se le va a ocurrir un chiste porque no eres tú y ahí está tu fortaleza la iniciativa sí creo eso totalmente pero de ahí hay como una como también hay una gana de es lo caso porque yo creo que el mundo está hecho de paradojas ¿no? está hecho de dicotomía siempre hay dos cosas que se oponen ¿no? porque de un lado la gente necesita ser parte de algo ¿no? este sentido de pertenencia somos la comunidad que ve dark somos toda la comunidad que ve dark y quien no ve dark está fuera de este grupo somos los que vemos dark de puta madre y por otro lado está Gohan que no ve dark porque es muy mainstream y se siente de puta madre no viendo dark ¿no? pero ambos quieren pertenecer quieren ser especiales quieren que los vean distintos ¿no? a mí ¿sabes cuándo me pasó esta guada como gráficamente? estaba en el metropolitano el metropolitano estaba ahí en el cito ya estaba ahí en el cito puta no entraba nadie y para paran abre la puerta y una señora una chica quiere entrar y toda la gente como no, no vende, vende pero no, no déjame entrar no, no vende, vende ya la buena entra reñan un par de veces como puta madre que no hay paso huevón en el siguiente paradero se abre la puerta un tío quiere entrar y la misma huevona junto con los demás no, no está lleno está lleno que lo botan al tío y sigue caro bueno, entró entró la familia así pero en una y era parte de la masa dentro del metropolitano bueno, el síndrome del oprimido yo le llamo eso el síndrome del oprimido que a veces uno piensa que hay cierto grupo que por ser oprimido cuando esté en una posición de poder va a ser inclusivo y es al revés o sea, el mismo grupo oprimido en el momento que le toca el poder que hace lo que sabe oprime obvio los peruanos en el extranjero puta sufriendo empieza la migración acá y le damos duro claro los inmigrantes en Estados Unidos por ejemplo que son en cualquier lugar en Europa también los inmigrantes que son ya segunda generación ya no quieren que vengan más o sea, es como claro, ellos no migraron migraron sus padres ellos nacieron en Estados Unidos trabajaron tienen sus cosas no bro que pongan el muro votan por Trump un montón de gente es así porque es como porque además también existe un desarraigo o sea, un proceso de desarraigo en donde yo ya no soy eso que era yo no soy un inmigrante yo ya soy un habitante de este lugar entonces el inmigrante también también se se diferencian del inmigrante así ¿no? este voy a cortar la grabación ya acá de mano así intempestivamente intempestivamente de la grabación los líderes de la grabación de la grabación y el ah, la grabación es un proceso de suficienzo y la grabación de la grabación con tu y el áudio el áudio del áudio y el áudio ¿no? Gracias.